Hablemos ahora de José Emilio Fernández, platicamos con él en exclusiva, obviamente son épocas difíciles porque tuvo la pérdida de su abuela y está sensible por este tema, los problemas familiares que están alrededor de él, mucho nos ha comentado de que probablemente pase las fiestas y la cena navideña solito y pues le preguntamos al respecto, dice que sí ya ha tenido varias invitaciones, pero ¿a quién le dijo que sí, a quién le dijo que no? ¿Y si alguna fue de de veras? A ver si se fue. El fallecimiento de quien fue el eslabón más fuerte de la familia desencadenó en heridas que se convirtieron en rupturas, por lo menos de forma mediática. Y es que la muerte de la señora Talina Fernández dejó no solo un vacío imposible de llenar para sus hijos y nietos, también la posibilidad más lejana de la reconciliación entre Emilio y María, hijos de Mariana Levy. Este año fue un año totalmente lleno de nuevas experiencias, de emociones, de cosas que jamás me imaginé que podían llegar a pasar, pero pues mira, el tiempo pasa, como tú dices, el tiempo seguirá y no, hay que echarle ganas a esta vida y es la única forma de poder seguir adelante, ¿sabes? Yo afortunadamente estoy bien, digo, tuve ya mi mi momento de estar carisbajo y con la cabeza un poco hacia abajo, pero pues ya otra vez estamos con la frente en alto para echarle las mejores de las ganas posibles en esta vida y poder salir adelante. Con distancia de por medio, por decisión del propio José Emilio, sus tíos, Coco y Pato Levy, se han mantenido respetuosos de su postura, pero no ajenos al momento por el que atraviesa. Así que tratando de hacer la brecha más corta, Pato extendió la invitación a su sobrino para celebrar las fiestas decemprinas juntos. A mí lo que me gusta de la Navidad, sinceramente, siempre ha sido hacer el pavo. Hacer la cena de Navidad es lo que más me encanta y me fascina todo el procedimiento de hacer el pavo. Y pues mira, tengo muchos amigos en esta vida, a lo mejor familia ya no tanta, pero amigos que se han vuelto familia por elección, tengo muchos y ya me han invitado todos a su casa a pasar con su familia y cenar con ellos. Yo he encantado la vida, ¿no? Pero pues bueno, también hay que escuchar las opciones que me dio mi tío Pato. También, bueno, seguro me habían dicho que Ariel también me había invitado a pasar a Navidad a su casa, pero pues bueno, ya habrán opciones en ese momento. El 25, 24, yo creo que si no me voy a casa de un amigo, pues cenaré aquí pizza y me la pasaré muy bien conmigo mismo. Y el 31 ya hay reunión aquí en mi casa con todos mis amigos y vamos a empezar el año de la mejor forma todos unidos, ¿no? A mí me conmueve. Está joven, muy joven, vaya que el destino le deparaba una pérdida terrible, aunque a esa edad él no la dimensionó, pero vaya que ha sufrido la falta de su mamá. Ha sido difícil el trato con su papá y quien le tendió no la mano, quien le abrió su regazo en su momento fue Ana Bárbara y sí puede cometer y sí creo yo que podría haber cometido un error en el hacer público lo que hizo, pero es un jovencito, creo que de los errores se puede aprender. Estamos en tiempos de vísperas de Navidad, caray. Él habla de que le han dicho que lo invitaron sus tíos, que le han dicho que lo invitó Ariel López Padilla, pero entonces me queda claro que no le han llamado personalmente. Pues no va a pasar porque ya falta nada, esto es ya el domingo que será la cena, entonces yo creo que ya lo tendría como pactado, más bien será la opción que él dice de irse a estar en casa, pedir algo de comer y demás y que estará bien consigo mismo. También nosotros nos da, está muy solo, es una realidad y nos da cosita, pero lo veo bien, digo estoy ya con la frente en alto, después el 31 voy con mis amigos, entonces creo que la pasará bien porque a veces también está difícil estar con la familia cuando no estás bien. Está muy joven y está disparado, pa, 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 sus oportunidades se están yendo, se están disipando por falta de una orientación, sacó unas camisetas, ¿qué ha pasado con las camisetas? O sea, ¿por qué va a pasar algo con las camisetas? Pues no tiene por qué pasar si no hay un seguimiento, si no hay algo real y continuando con José Emilio Fernández, tiene una relación con sus hermanos así, así, con algunos más, con otros menos, con Paula bien, pero con la que no se lleva y es por tema de herencia, es con su hermana mayor, con María Levy. Incondicional, es como José Emilio Fernández Levy define la relación y el amor que entre sus tíos y él existe, pues han sido Coco y Pato Levy quienes así lo han manifestado y demostrado. Ellos simplemente me están dejando que yo abra mis alas y que tome mi camino, ¿no? Pero si las alas fallan y me caigo, yo sé que ellos van a estar ahí para cuidarme y para apoyarme y para decirme no, por ahí no, por ahí sí, por ahí no, por ahí sí. Yo a ellos los estimo muchísimo, los quiero muchísimo y pues espero que ahorita con todo lo que estén pasando estén lo mejor posible y nada, yo igual para ellos siempre voy a estar, eso es un amor incondicional. Sin embargo, la relación con María, su hermana, no va por el mismo camino. La relación que yo tengo con Paula es muy buena, es la mejor, es mi hermana, es la persona que yo más amo en esta vida y es por la persona que yo daría todo, absolutamente todo, ¿no? Ella fue mi compañera de vida durante 16 años, 17 años, vivimos las mismas cosas, vivimos en la misma casa, nos entendemos perfecto y gracias a Dios la tengo a ella, ¿no? Tengo a mi hermana todavía conmigo y igual con un amor incondicional, igual dejándome tomar mi propio camino, pero igual ahí va a estar ella, yo no sé. Y con María, pues mira, ya sabes, malentendidos, problemas, pero pues yo sé y estoy seguro que el amor que existe, ¿no? Entre nosotros es más grande que cualquier problema, pero eso sí, yo creo que mientras esté esta herencia aquí de por medio, no vamos a poder llegar a tener un arreglo ni comunicación más allá de eso, ¿no? porque cuando hay dinero la gente cambia como yo, como María, como Paula, como todos, ¿no? Es muy difícil llegar a entendernos. Entonces, yo creo que mientras esté ese tema ahí, va a estar un poco difícil salvar la relación, pero yo estoy seguro que cuando se nos dé el dinero nos vamos a sentar y nos vamos a morir de risa de los problemas tontos que teníamos cuando estaba eso. Aquí dos cosas, el show me parece muy maduro y también muy inteligente. Pero sí tiene que concretar y enfocarse como bien lo dices. Sí, exactamente, el foco, el foco, el foco, el foco, el foco, porque mira, y está bien, ¿verdad? Cuando uno está decidiendo que hasta qué... ¿A dónde vas a estudiar o lo que sea? Pues a veces está complicado o hasta unos entran a una y se cambian y demás. Entonces, claro que no puede tener la respuesta absoluta, pero sí están muy disparados. O sea, decía, voy a ser abogado, pero voy a sacar la marca de las playeras, no hubo seguimiento. Y voy al CEA. Y voy al CEA. Y entonces, hay como todo un panorama bastante distinto que ojalá pueda encontrar a lo mejor el consejo de los tíos que entiendo son los más grandes y con los que tiene como una mayor cercanía. Sí, uno a veces a la edad que ya tengo ya viejo. Han nacido tarugadas por un lado y por otro. enfócate a lo que tienes que hacer. Y este joven tiene que echarle todo el foco a una sola mujer. Y rodearse de buenas compañías también, eso es muy importante. Él hablaba en la nota anterior de cómo los amigos que tiene ahora son su familia por elección, admite que hay un distanciamiento. Yo cuando lo escucho hablar de María también comprendo que más allá, no más allá, aparte del tema de la herencia que como ha hecho Rispi de esa situación, también está la brecha de la edad. O sea, María, ¿cuántos años será mayor que él? ¿El qué edad tiene? ¿Ya tiene 27, 28 años, María Levin? Son muchos años y sí creo y deseo que lo que dices tengas en esa voz de profeta que sí, cuando termine este tema de la herencia puedan sí ser hermanos. Ojalá. Pues sí. Yo les mando un saludo a todos, a María, les mando un beso a Paula, un abrazo a José Emilio, son buenos chavos todos ellos, son víctimas de las circunstancias. Muy duras para cada uno. Y si María 27 y él 22, son los cinco años pero sí creo que cuando están temas tan delicados de herencia, él lo ve como teniendo un final feliz pero creo que sí se pueden romper cosas en todo el camino y ojalá, no sé si se puedan volver a pegar. ¡Gracias!